Es un mal contrato. Estás renunciando a todo. Sí. ¿Quién lo hizo? Y creo que le está yendo bien. Sí, 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 sí. No debería salir. Deberías descansar tu voz. Me pediste que fuera más sociable. Sí, pero no la noche antes del programa. Solo iré una hora. ¿Y qué tal? Bien. Bien. Demasiado maquillaje. Dijeron que puedo quedarme con los zapatos. No te preocupes. Ni voy a salir del hotel. ¿Qué te parece si te acompaño? No. Sería raro. ¿Llevas tu teléfono? Ajá. ¿No bebas? No, ni tú. Y tenemos que hablar de esto. ¿Qué te parece si te acompaña? ¿Quieres un poco? ¿De dónde la sacaste? Del minivan. Estoy bien. Tal vez solo un poco. ¿Oíste? ¿Qué? Ella ya firmó. Bien por ella. ¿Con qué? ¿Aquí estás? Sí. Sí, es que... te estaba buscando. Con la que vienes. Es bonita. ¿Hablas de Roxy? Sí, es... es linda. La... la conozco de antes. Oye... No te preocupes por ella. No es mi tipo. Mar la conozcó. Pero no te preocupes. De pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!